En horas de la madrugada, al promediar la una y media, cinco personas terminaron intoxicadas, producto del incendio que se produjo en el interior de una vivienda, ubicada en el Girón Marticorena número 123, en el anexo de Saños Chico. Al llegar serenos de El Tambo vieron cómo las llamas consumían el cuarto piso de una casa, por lo que conjuntamente con policías y bomberos trabajaron por más de una hora para poder controlar el siniestro. Al promedio de la una y media de la mañana se ha llegado a una llamada de alerta a los vecinos del pasaje Marticorena a la cuadra 1, donde en el cuarto piso se suscitaba un incendio de gran magnitud, en el cual en el interior estaba una familia de cinco integrantes, los cuales han resultado males por el tema de la respiración al ser expuestos durante un tiempo. Los integrantes de la familia, cuatro personas adultas y un menor de tres años, presentaban dificultades para respirar por haber estado expuestos al humo tóxico, por lo que fueron derivados hacia el hospital Daniel Alcides Carrión. El personal de Serenazgo, conjuntamente con la policía y bomberos, al constituirse al lugar, luego de una hora han logrado apagar el fuego en su totalidad, para luego derivar a las personas, los integrantes de la familia, derivarlos al hospital Carrión para su atención inmediata. Según la información que nos brindaron los propietarios, esto se habría debido a un cortocircuito. Johnny Pimentel Zulca, de 42 años, propietario de la vivienda, indicó que en su techo estaban realizando trabajos de remodelación, donde aparentemente un cortocircuito fue la causa de este hecho.